Inventario 17BE81899 corresponde a una camioneta Nissan X-Trail modelo 2017 color negro. Presenta daño en la parte frontal, parte superior de su toldo, su toldo abollado, su cristal para brisas roto. Presenta daño también en la suspensión delantera derecha, la suspensión recorrida, su llanta rota. Su base delantera se encuentra rota, cuenta con su parrilla y emblema, su cofre dañado, cuenta con su paro izquierdo roto, paro de Niedna. Pasamos a la parte del motor. El motor aparentemente completo, cuenta con su portafiltro, batería, computadora, marco radiador dañado, lado derecho. Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite limpio. Su marco radiador dañado, la fascia rota. Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio tallados, sus llantas, un 70% de vida, su salpicadera dañada, el parabrisas. Como se mencionaba, estrellados de toldo, abollado en la parte frontal, el cristal de quemagoco estallado, las barras superiores del toldo dañadas, rotas. Parte superior. El espejo roto, ambas puertas dañadas. Acalcamos a ver las puertas, abolladas. Puerta delantera trabada. No abre la puerta. Su costado izquierdo también presenta daño. Pensamos a ver abollado, igual que su calavera, se encuentra también rota. Su rines, sus llantas tallados. Pasamos a la parte trasera. Cuenta con sus emblemas, su fascia, varios rayones. Calaveras lado derecho. Pasamos al interior de la cajola, cuenta con su llanta de refacción, gancho de arrastre, llave, su gato. Pasamos a su costado. Su rin trasero de aluminio, su llanta. Ambas puertas presentan ligeros rayones. Pasamos al interior, parte trasera, vestiduras, de pie. Las dos bolsas laterales activadas, lado derecho y lado izquierdo. Su toldo interior dañado, se encuentra roto. Parte interior delantera. Las dos bolsas frontales también activadas. La de volante, la de tablero, la camioneta es automática, cuenta con su estéreo original. Sus dos bolsas de los asientos también activadas. Asientos delanteros, cinturones activados. Cuenta con su espejo, su salpicadera dañada, la suspensión recorrida, su llanta prensada, el rin tallado. La de volante, la frilly. La de volante, la casilla ya ha perdido. La de volante, la frilly.